La familia de Radio Cántico Nuevo les desea un bendecido jueves y les recuerda la palabra del Señor. Romanos capítulo 14, versículo 11. Escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. La familia de Radio Cántico Nuevo canto Levantaremos Al quien subió este ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete!